Santo, Santo, Santo Es nuestro Señor Quien es y fue y quien vendrá Quien es y fue y quien vendrá Santo, Santo, Santo Es nuestro Señor Santo, Santo, Santo Es nuestro Señor Quien es y fue y quien vendrá Quien es y fue y quien vendrá Poderoso es, grandioso es Santo, Santo, Santo Es nuestro Señor Santo, 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 Santo Es nuestro Señor Quien es y fue y quien vendrá Quien es y fue y quien vendrá Poderoso es, grandioso es Su santidad La gloria Será Él Quien es y fue y quien vendrá